Música Audiencias de descargo ante la Junta Nominadora Paralelo a las audiencias públicas de los 48 postulantes, la Junta Nominadora ya está recibiendo los descargos del resto de aspirantes que están tachados o denunciados. Más de 8 ya están en manos de la Junta Nominadora. Ya tenemos 8 descargos presentados o medios de prueba, la Junta Nominadora los va a analizar para determinar efectivamente si se logran desvirtuar los hechos que se le imputan. Es decir, abogados que ya saben que están tachados y denunciados ya les están explicando, ya están contrarrestando más bien las denuncias o tachas. Sí, ellos presentaron descargos o medios de prueba, para eso ellos hicieron valer de la resolución que nosotros como Junta Nominadora emitimos y acompañamos las denuncias que las personas les interpusieron, ¿verdad? Y en base a eso, pues hicieron los descargos pertinentes. Ejemplo de ello es el exfiscal adjunto del Ministerio Público Yuri Melara, quien recibió tres tachas, presentó sustento en audiencia de descargo y aseguró que no hay sustento que evite avanzar a la siguiente etapa. En primer lugar, la Junta no es un tribunal de justicia, pero frente a una resolución de la institucionalidad del país, del Estado de Derecho, como es el Poder Judicial o el Ministerio Público, no hay otra cosa que usted pueda hacer más que respetar lo que dicen las resoluciones judiciales. No puede tener más peso un chisme o una publicación en el periódico o un comentario de un loco en internet a una resolución firme del Poder Judicial. ¿Considera usted que actuó conforme a ley sobre este caso que plantea el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia? Claro, ahí están las declaraciones de los fiscales, están los recortes del periódico, está la resolución de la fiscalía, está el cierre, está la desestimación, ahí está todo. Bueno, es parte del cronograma, es parte de la matriz de evaluación, no hay que sorprenderse, no hay que asustarse. Perfectamente, si yo no quiero que usted avance, yo puedo venir y agarra unos cuantos comentarios de Facebook o de Google suyos y los imprime, manda un correo de cualquier lado y usted ya está tachada. Otra profesional del derecho está en las mismas, pues asegura que su tacha o denuncia es infundada. Se trata de Miriam Barahona, abogada magistrada del Tribunal de Justicia Electoral. También quiero aclararle a la población que tengo una constancia emitida por el director de la investigación policial, que su servidora no ha sido detenida por violación de los deberes de los funcionarios ni por abuso de autoridad. ¿Verdad? Eso es completamente falso, porque a un funcionario judicial hay que seguirle primero un antejuicio. En este caso fue una denuncia que interpusieron en la DPI contra dos jueces de letras y tres magistrados de corte de apelaciones, incluyendo su servidora. Una abogada que quería demandar a la Organización de Naciones Unidas, lo cual es improcedente por la inmunidad diplomática que ellos tienen. Y por su parte, el actual magistrado del Poder Judicial, Edgardo Cáceres, prepara su descargo porque considera que ha tenido una actuación legal en todos los aspectos. Vengo a notificarme para llevarme mis copias de denuncias y contestarlas en el tiempo que se nos señala que es de cinco días. Son más de 21 abogados, más de 48 tachas o denuncias registradas que deberán en cinco días desvanecer y esperar finalmente la deliberación de la Junta Nominadora. Con las imágenes de Carlos Soriano y la edición de Aldo Acosta. Para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.